El Sultán, columna de Rafael Uribe para los irreverentes. En esta serie de Netflix encuentro grandes similitudes entre el sultán, Suleiman, su esposa Furel, y su alfil, Pargali, con el presidente, la primera dama, y el presidente del congreso que pretende manejar el país como el imperio otomano. En lugar de grandes guerras se atizan apoyos populares desde el balcón de palacio, el nuevo mesías no puede ser inferior al papa, y los manifestantes pronto lucirán camisas rojas como las del elenco de Maduro. Se permiten cercos humanitarios de guardias campesinas, cimarronas y étnicas. El sultán es dueño único de la razón, la verdad, el poder, la burocracia, y pretende derribar todo lo que se le atraviese a su inmaculado pensamiento. Si alguien piensa diferente de malas, se le pide la renuncia o declara insubsistente, Alejandro Gaviria tuvo la osadía de explicar, de acuerdo a su experiencia de ocho años como ministro de salud, en que no coincidía con la terca Carolina Corcho. A Cecilia López no le gustó la apropiación expresa originada en la Agencia Nacional de Tierras. José Antonio Campos sacó las cuentas claras de la reforma a la salud que llegarían a 114 billones. Alfonso Prada cometió el error de querer conciliar con los jefes de los partidos el cambio de algunos estabruptos de la reforma que el sultán quería sin alteraciones y, a los otros renunciados se les aplicó la ley del posible. Obviamente al sultán no puede contradecirse, a él lo eligieron para que hiciera el cambio, no para que sus propuestas se discutieran en el Congreso. Esa es para la democracia que, en este caso, solo aplica para creerse electo con todas las de la ley, pero no para que se atrevan a votar en contra de sus brillantes proyectos. Desbaratada la planadora cuidadosamente articulada por Roy, ahora toca planear cómo quemar a César Gaviria, dirían Francisco Toro y a Efraín Cepeda, de modo en que el hábil ministro interior, Luis Fernando Velasco, pueda convencer individualmente a cada miembro de la U. Liberal y conservador para que dejen de ser de trecheros y voten favorablemente lo deseado por el sultán que, en caso de no lograrlo, recurrirá a una constituyente u otro mecanismo rápido en lo que el alfisroy es experto. Lo demostró con creces en el acuerdo final de lo pactado en La Habana. Sigamos dormidos. El rincón de Dios. No seáis sabios para vosotros solos, recibe el espíritu. En ti debe haber una fuente, nunca un depósito, de donde se pueda dar algo, no de donde se acumule. Dígase lo mismo de la Al-Forja, San Angustín.